Saludos cordiales y bienvenidos a la negociación de hoy miércoles 30 de agosto. Vamos a realizar el primer análisis con Bitcoin, Ethereum, el Eurodólar, el índice del dólar, el IBEX, el DAX, el oro y también el petróleo. Algunos de ellos los haremos no solo desde el largo y medio plazo para negociar, sino también incluso el intradiario como puede ser con Bitcoin. Bien, también veremos aquellos aspectos que pueden cambiar en el día de hoy el sentido de las negociaciones intradiarias desde el punto de vista fundamental, como ocurrió en el día de ayer. Precisamente por eso estamos viendo caídas del 1% Bitcoin de medio punto porcentual en Ethereum. Seguida pasaremos a ver qué es lo que ha ocurrido. Desde el punto de vista fundamental, ayer se publicó el índice de confianza del consumidor del mes de agosto. Era una de las noticias rojas que teníamos marcadas como importante. Bueno, pues hubieron subidas, después de una apertura plana de Wall Street, hubieron subidas en cuanto se conocieron los débiles datos de Estados Unidos. Por ejemplo, el SP500 subió por encima de un 1%, el 0.60% que tuvo de subidas el Dow Jones, incluso el Nasdaq que tuvo subidas por encima o iguales al 1.5%, incluso el Russell 2000, 1.30%. Conocimos esos datos desde Estados Unidos, desde el Tribunal Superior de Apelaciones de Estados Unidos. Conocimos que la SEC estaba equivocada al rechazar la solicitud del ETF de Bitcoin al contado de Grayscale y ordenar otra revisión. También tuvieron subidas importantes las criptomonedas, pero como digo, siempre desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista técnico, lo que teníamos y seguimos teniendo es más de lo mismo. Pero ahora pasamos a verlo. ¿Qué noticias tenemos hoy para la negociación que pueda también cambiar el rumbo de las cotizaciones más importantes, las principales? Pues lo hemos estado viendo durante la semana. La más importante de ellas se conocerá antes de la apertura de Wall Street, el Informe Nacional del Empleo de Agosto, el informe privado, el ADP de Empleo Privado. Se esperan 195.000 nuevos empleos del mes de agosto. El pasado mes fueron 324.000. Este dato también, si sale débil, podría ser que haya nuevas subidas en los principales índices, en acciones y también en las criptomonedas. Otro de ellos, el PIB anualizado. Atentos a este dato de la inflación del segundo trimestre. Segundo trimestre no es mensual, sino el segundo trimestre. El anterior fue del 2%. Se espera una inflación del segundo trimestre del 2,4%. Son dos datos que se conocerán antes de la apertura de Wall Street y que, como digo, pueden cambiar el sentido de las tendencias, al menos intradiarias y de corto plazo, de las cotizaciones. Por último, también tenemos los stocks del petróleo, del crudo, pero este es cada semana. Y pasamos entonces ya a los aspectos técnicos. Comenzamos con Bitcoin, como cada día. Tanto en los futuros como en el contado, vemos que las cotizaciones, voy a abrir el gráfico y a igualarlos, a la izquierda del contado, el spot, a la derecha, los futuros CME. Incluso con el cierre que tuvo la cotización durante las horas que suelen cerrar, como todos los demás futuros, cuando cierra el parqué, cuando cierra Wall Street, durante una hora, a pesar de ese gap que podemos ver entre el cierre de ayer y la apertura de la siguiente negociación, los dos activos, tanto el contado como los futuros, llegaron a los 27.718, este nivel de negociación bajista del corto plazo, 27.950, es en los futuros. Justo ahí se detuvieron esas subidas y se detuvieron ahí porque iban en contra de lo que era la pauta y la tendencia. Y aquí lo estamos viendo. Después de haber realizado las fases 1, 2, 3, 4 y 5 en la serie diaria, estamos en la parte de distribución. Hemos visto cómo en los 26.000 rebotó en el día de ayer, tras conocerse esa noticia, en contra del escenario más probable, que era venir a los 25.270 y 24.795. Ahora planteense ustedes, directamente, cada uno, plantéatelo, si esta subida va a cambiar todo, si miramos la serie semanal también, si esa subida va a hacer que lo que tengamos entonces sea una continuidad de esta tendencia de los últimos meses en una única fase, desde el mínimo que dejó a finales de noviembre pasado, donde hemos estado estudiando el comportamiento del precio de Bitcoin con máximos que se están no solo acercando, sino también estaban decreciendo, incluido el que hemos tenido con el máximo de ayer durante esta semana. Plantéense si, finalmente, esta tendencia no ha finalizado, si va a continuar en busca de los 31.800, 32.000 dólares, desde ahí a los 35.900. O si, en realidad, el fundamental, esa noticia, se aprovechó en el día de ayer para realizar una imagen que pueda ser para atrapar de una trampa alcista, trayéndolo exactamente a este nivel negociable, que es el 25% de ganancias de toda esta subida. El 50% lo teníamos los 30.166. He querido dedicar este tiempo del análisis con mayor profundidad para que tengamos esto en cuenta, le puedas dar una vuelta y saques tus propias conclusiones. En el largo plazo lo tenemos claro. Acabamos de ver el gráfico de la serie semanal. Niveles de esta semana, por arriba, los 28.963. Aquí teníamos los 26.000. Nivel psicológico con los 25.577. Siguen siendo los niveles donde encontrar liquidez durante esta semana. De momento ha estado ocurriendo. En el caso de que esa liquidez aparezca, y perdidos los 25.577, 23.649, 23.650 en números redondos, sería el siguiente nivel a vigilar para la toma de liquidez. En la serie diaria, también lo tenemos claro, después de haber llegado a esterar uno de los objetivos alcistas que teníamos para esta semana, el segundo sería los 28.963. Si aquí sale la cotización finalmente rechazada, 26.000 y 25.200 junto con los 24.795 son los objetivos semanales para esta negociación de mediano plazo. Si pasamos a la serie de cuatro horas, aquí también ha ocurrido lo mismo, sigue faltando una serie, fueron muy pocos dólares la diferencia, pero sigue faltando dos escenarios. Primero, que haya un cierre de toma de beneficios, es decir, un cierre de cuatro horas pintada la vela de rojo, sigue faltando ese cierre aquí en el tercer objetivo. Las órdenes que estuvieran aquí preparadas para tomar beneficios, siguen estando pendientes, a pesar de esta subida. Así que, el planteamiento que hay que hacer, para no solo el día de hoy, y también para mañana viernes, de aquí al domingo, es si nuevamente retornará a tomar liquidez a la zona de los 25.200, 24.795. Si no lo hace, niveles que tenemos que vigilar, en caso de volver a encontrar liquidez con las noticias en el día de hoy, los 27.763 y desde ahí los 28.574 y 28.963. Estos son los niveles para la negociación de corto plazo entre hoy, mañana e incluso el domingo, porque los futuros cierran, pero el contado no, aunque en el fin de semana apenas estamos teniendo negociación, participación y volatilidad. Y ahora pasamos ya a los intradiarios, abrimos el gráfico, lo estamos viendo primeramente en gráfico de una hora. Desde que la cotización abrió en los 27.722, la jornada de hoy, hemos visto cómo ha negociado diferentes niveles para llegar hasta el antepenúltimo, a los 27.306. En el caso de que se pierda el objetivo donde estamos ahora mismo, tenemos 27.168 como el último, desde ahí derivaríamos a los 26.952. Si, después de este rebote que estamos viendo, y vamos a pasar a la serie de 5 minutos para que vea cómo ha funcionado, abrimos el gráfico, en el momento en que ha ido negociando los diferentes niveles por la parte de soporte, de liquidez, la ha llegado a encontrar en los 27.300. En el momento en que la vela de 5 minutos, y por eso lo vamos bajando a 5 minutos, cierra en este nivel, a partir de ahí encuentra esta liquidez, liquidez suficiente para llevarlo nuevamente a los 27.445. Si aquí no encuentra el apoyo de los operadores en el mercado intradiario, entonces, nuevamente, 27.379 hasta los 27.168, el último nivel que habíamos pintado, antes de los 26.000, son los niveles a los que podría volver la cotización con las ventas que se puedan generar. Por la parte de arriba, recuperando 27.550, y estos también, publicaré este gráfico en el Twitter para que tengas las referencias, y a partir del lunes también lo publicaré en mi cuenta de TradingView, en mi usuario. Recuperado los 27.700, por la parte de arriba, los niveles que pueden llevar a la cotización hacia el escenario que habíamos planteado anteriormente, el último lo tenemos en los 28.276. Aquí lo vemos. 28.276, que la negociación de corto plazo podría acercar la cotización entre los dos niveles que teníamos que vigilar. Así está la negociación intradiaria de Bitcoin para el día de hoy. Y espero haberme explicado, aún así lo iremos haciendo cada día, de tal manera, porque empezaremos por ese análisis. Hoy, por lo que ocurrió en el día de ayer, he querido empezar desde el semanal en adelante. Aquí estamos viendo a Ethereum. Y en Ethereum también hubo esa subida, pero se ha quedado en medio camino, o a medio camino. Si sigue las alegrías en el mercado, superado este máximo que teníamos aquí del 23 de agosto, estamos ahora mismo cotizando por arriba, los niveles a negociar, 1.755, 1.846 hasta los 1.890. Debo recordar que aquí lo que estamos mirando, en esta última fase en la que se encuentra el mercado, esta última pauta, son los 38.20, el 50% y el 61.80. De esta manera podría llevar nuevamente hacia esa ventana que hemos preparado para la negociación de mediano plazo en Ethereum. Así hasta llevarlo a los 2.141 y por encima ya tenemos 2.500 y 2.300. Pero nos concentraremos aquí. No se llegó a evaluar los 1.529, se quedó frenado. La tendencia sigue siendo de máximos y de mínimos decrecientes. Esto todavía no ha cambiado. Por lo tanto, mantenemos nuestro escenario, igual que en Bitcoin, correctivo. En los dos mantenemos el correctivo. Si ahora miramos ya la serie de una hora, pues aquí lo que tenemos es que sí que se alcanzó un objetivo bajista, el 25% de la pauta que estaba haciendo el comportamiento en este gráfico. Aquí es en donde se frenó durante la subida de ayer con esa noticia. Igual que lo vimos en Bitcoin, se ha frenado en un objetivo bajista, no es un objetivo alcista. Así que estaremos pendientes de los 1.684 hasta los 1.529. Para finalizar Ethereum, en la negociación intradiaria tenemos el precio de apertura en los 1.729 y desde ahí ha ido negociando estos diferentes niveles hasta caer a los 1.700 dólares. Desde ahí está habiendo una recuperación. Por la parte de abajo, niveles negociables van desde los 1.712 hasta los 1.695. También lo publicaré en el Twitter en el día de hoy. Si encuentra suficiente liquidez donde nos encontramos ahora mismo, recuperado los 1.729, entonces cambia el sentido de negociación intradiaria. Lo que estamos observando por aquí ha sido una fuerte distribución en el día del 29 de agosto, de ayer martes, una fuerte distribución durante la primera parte de la jornada hasta que se logró recuperar. 1.736 hasta los 1.746 sería la zona donde nos vamos a concentrar en el caso de la recuperación para la negociación de largos, ya que es la zona precisamente hasta donde tenemos este último vacío, este último máximo en esta parte de aquí, que es coincidente. Hasta los 1.746, 1.750 dólares. El último por la parte de arriba lo tenemos en los 1.764, lo estamos viendo en la serie de 5 minutos, pero quiero que lo veas también en la serie horaria, que es donde se puede apreciar entonces esta negociación. Hasta aquí, hasta los 1.746, que es el último máximo que nos ha dejado de momento con esa fuerte subida en el día de ayer. Para la negociación intradiaria del euro dólar, 1.0869 es el punto de partida para el día de hoy. Si aquí encuentra los apoyos suficientes, suficiente liquidez, tendríamos el primer objetivo en los 1.0911, voy a cerrar un poco el gráfico, 1.0924, 1.0936. Por la parte de abajo, 1.0828, 1.0815 y 1.0802, que vienen a llenar este vacío, también serían los niveles relevantes a forma de soporte. Entonces, lo vemos aquí en la serie IA de una hora, los principales niveles importantes a negociar. En el mediano plazo, sabemos que el euro dólar está realizando lo que es un movimiento de fase correctiva, tras haber alcanzado el máximo de la fase número 1, en los 1.1276, con los dos últimos días de ganancias, se ha colocado nuevamente en esa zona, pero la tendencia que tenemos ahora mismo actual, la de corto plazo, es una tendencia correctiva. Seguimos con el escenario de que, a pesar de esta subida, puedo volver al precio de apertura de este año, los 1.07, 1.0611 y 1.0546. Por la parte de arriba, niveles a vigilar, para lo que queda de semana, siguen siendo los mismos, 1.1239. Ahora ya en el resto de activos, nos concentramos en el medio y corto plazo. Comenzando por el oro, rebote en estos últimos días, en estos siete últimos días, desde los 1.918, refugio a largo plazo. Por la parte de arriba, nivel, sigue siendo el mismo a vigilar, 2015 como objetivo alcista para esta semana. Lo tenemos de esta manera, y sabemos que también, igual que hemos visto en el euro dólar, fase número uno acaba, en este caso, en los 2.085, y estamos en este movimiento lateral correctivo en segunda fase. Pero lleva ya muchísimos días que se va estirando, aunque eso sí, sigue siendo con máximos y con mínimos decrecientes. Si miramos el euro dólar ya en la serie horaria para la negociación de corto plazo, ayer habíamos estipulado los siguientes niveles, desde el último mínimo que realizó la cotización en los 1.913 dólares, desde ahí, con el apoyo de los 1.918, ha ido negociando, abriendo una ventana a partir del 61.80, los 1.933, 36 o 37, aquí se abrió ya esa ventana de negociación, ha llegado en las últimas horas al primer objetivo, los 1.960 dólares. Le queda el segundo objetivo, los 1.970, y el último lo tenemos en los 1.990 dólares. Recuerda que si lo hiciera en corto plazo todo este movimiento que acabamos de ver, eso lo acercaría entonces al objetivo bajista, perdón, al cista de los 2015 en el refugio de mediano plazo. Esta sería la forma de ir negociando este tramo, todo este vacío que queda aquí de momento. Porque la tendencia que está mostrando en la serie horaria, el comportamiento es una pauta de muy corto plazo al cista, que está llevándolo nuevamente hasta esta zona, pero, como sabemos, son máximos decrecientes. El último, como puede estar en los 1.990, aquí, pues podría ser un nuevo máximo decreciente. El crudo también ha recuperado la apertura de este año 2023. Ayer cerró por encima de ese nivel que lo tenía frenado, la línea amarilla, apertura del año 2023 en los 80 dólares y medio. Bien, y también viene realizando un movimiento al cista, lo que podría ser denominado en una primera fase, desde el mínimo en los 64 dólares. Y desde aquí el objetivo sigue siendo, objetivo de largo plazo, entre los 65 y los 88 dólares. De momento sigue siendo máximos y mínimos crecientes lo que vemos en el gráfico. Si ahora nos concentramos en la serie horaria para la negociación de esta semana, muy corto plazo, vemos también una pauta que ha conseguido el comportamiento, que llevamos vigilada desde la fase 1, fase 2. Se abre la ventana a partir de los 71 dólares. Y desde aquí se ha conseguido el objetivo de los 78 y de los 81. Ha estado marcado por esa línea amarilla, el precio de apertura en los 80 dólares y medio, era el que tenía aquí frenado. Ahora está, después de haber realizado un movimiento en fase 4, ahora estaríamos ya en una fase número 5, a ver si esta fase número 5 y última de la negociación alcanza el objetivo de los 86 dólares, el 100% de ganancias, y desde ahí el más importante, largo plazo. Es probable que veamos entonces esta subida de precio del crudo hasta los 88 dólares. Y vamos a acabar ya con el DAX y el IBEX. Llevamos 20 minutos y medio de análisis, pero los análisis, sobre todo a la primera hora, deben de ser así. Tenemos muchos precios que ver, muchas tendencias. Hay que verlo de forma tranquila, pausada, y ver los comportamientos de los precios. Después ya el segundo y el tercero análisis pueden ser bastante más ligeros. El DAX, en la serie diaria, sabemos que está realizando un movimiento en fase número 1, 100% de ganancias hasta los 16.616. Esta es una pauta de grado mayor. Durante los primeros meses de este año, estuvimos negociando aquí en el canal una pauta de grado menor, con sus cinco fases que se completó y obtuvimos la ganancia. Eso nos ha dejado esta que tenemos ahora mismo. En este canal que estamos viendo, el comportamiento es de posibilidad de que sea una fase correctiva, una fase número 2, buscando los 15.330, los 14.787, y desde ahí los 14.222. Es decir, un 50% de corrección de lo que ha sido toda la subida. Este es el escenario que estamos contemplando. A pesar de haber empatado tres días consecutivos, como vemos, de ganancias, hoy está reaccionando en el nivel psicológico de los 16.000 puntos, eso es lo que está dando en preapertura de los mercados. En Europa, también en Estados Unidos, nos está dando este freno y esa pequeña caída. Recuerda que en el corto plazo, o en el muy corto plazo, estábamos negociando una pauta bajista donde llegó al objetivo primero de los 15.556 puntos, aquí lo tenemos, llegó y desde ahí volvió al mínimo de la fase número 1, a los 15.768. Ya podemos contemplar esto como una pauta plana. Ha traspasado este nivel durante muchísimas horas e incluso ya un grado importante. Así que esta pauta ya no la vamos a seguir manteniendo, se ha vuelto plana y no ha ido a buscar el segundo objetivo. Ahora bien, contemplaremos una desde el último máximo hasta este mínimo. En vez de ser hasta donde lo teníamos, hasta los 15.768, vamos a dar todo como un movimiento bajista, trasladaremos aquí este punto, pero vamos a estudiar en las próximas horas qué ocurre en los 16.000 y si sale rechazado. Porque simplemente con que lo hagamos así, ya hemos trasladado todo el cálculo, tomando esto como un único movimiento, entonces tendríamos el máximo, el rompimiento en los 15.519, el breakout, y vemos que ha llegado al 61.80 y es el nivel que lo frena. Puede retroceder hasta los 16.068, incluso 16.197 para rellenar todo este hueco. Si vemos que sale rechazado de alguno de estos niveles, entonces esta pauta bajista se va confirmando con un nivel nuevamente de entrada. Si llega al menos a los 16.068, se abriría la ventana aquí a partir de los 15.900 puntos, desde ahí los objetivos quedan por debajo del refugio de mediano plazo, el primero, el segundo, y el tercero hasta los 14.422. Finalizamos ya con el IBEX, 9.310 puntos, refugio de largo plazo en la serie diaria, donde ha conseguido nuevamente esa liquidez, ya como sabemos hemos llegado a una fase número 5, en los 9.748, último objetivo, pero vemos fuertes subidas también en los últimos tres días que están teniendo la mayoría de los índices. Así que para el día de hoy, 9.748, 9.310 son los niveles a negociar para el corto plazo. Si miramos cómo iba la tendencia en fase 1, fase 2, ha vuelto, ha vuelto, podríamos trasladar a este nuevo mínimo de aquí. Estaríamos en la zona de rechazo del 38.20, y si es así, el tercer objetivo se sigue manteniendo en la misma zona, 8.725 puntos, refugio de largo plazo. Acabamos entonces recordando los fundamentales de hoy que pueden cambiar nuevamente las posiciones. Si has llegado hasta aquí, te recuerdo también que Bitcoin entonces puede caer, tenemos el último nivel calculado en los 27.168 dólares, podría volver a retornar. Recuerda que con la volatilidad tan fuerte que experimenta la cotización cuando hay noticias importantes para las criptomonedas, este último nivel desde ahí se puede traspasar fácilmente, también ocurrió en el día de ayer, pero para la negociación intradiaria tenerla en cuenta y las posiciones pues observar si son los puntos donde se podrían cerrar en esa negociación. Desde ahí lo puede llevar a los 26.952, pero día a día ir mejorando la forma de explicarlos lo conseguiremos seguro que nos vayamos entendiendo cómo ha ido pasando con el resto de cosas que vamos haciendo en el canal. Como siempre será más y mejor y nos encontraremos en el segundo análisis. Gracias.